¡Hola! Soy Lish. ¡Hola! Soy Bash. Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 366 del manga de Boku no Hero Academia. Ya que por fin, en este capítulo, ocurrió lo que más estábamos esperando. Deku ha llegado al campo de batalla. Por Dios, ya terminó de recorrer no sé cuántos kilómetros de distancia. De hecho, vimos que recibió ayuda porque si no, no llegaba. O sea, Deku es lento, es lento, la verdad. Pero bueno, ya llegó. Y Mirio finalmente nos muestra su movimiento final. Madre mía, madre mía, qué movimiento final. Mira, qué movimiento final porque enamora a cualquiera, claro. Sí, es cierto, sí, es cierto. Este, ya estaremos platicando de todo esto. El capítulo está muy interesante, sobre todo por la llegada de Deku. Creo que es lo que se roba el show. Pero bueno, no tanto por Mirio, pero ya estaremos platicando de todo. Exacto. Y ahora sí, ya vamos a comenzar directamente con los spoilers. Y muy bien, se nos dice que primero que nada iniciamos con un monólogo por parte del cuerpo de Shigaraki. Y se nos dice que siempre buscará su forma ideal. Pero en este punto, su cuerpo ha recibido demasiados daños. Y esa es precisamente la razón por la que de cierta forma buscó protegerse al crear a su familia. La cual está usando como un escudo para soportar el estrés causado por estos daños. Y bueno, la verdad este aspecto me gustó mucho, ¿sabes por qué? Porque muchos estaban diciendo, no, ahora vas a salir su familia y se van a enfrentar a él y van a nerfear a Shigaraki. ¿Y qué dice Horikoshi? Nada de nerfearlo. Vamos a darle una armadura para que sea más resistente. Claro, claro. Bueno, ahora vamos a ver cómo demonios le hace Deku para derrotar esto, ¿no? Pero de principio, pues, Horikoshi no se echa para atrás. Quiere crear al villano más invencible que se haya visto. Y bueno, los power-ups de Deku deben de ser grandes para enfrentar a esta bestia. Y vamos a ver cómo le hace. Y muy bien, de hecho, se nota que esto fue un aumento de poder. Ya que rápidamente manda a volar a Mirko. Y bueno, la verdad es que era bastante extraño que no lo hubiera hecho ya, pero se demuestra que, bueno, recobró un poco sus fuerzas. Por otra parte, es aquí en donde comienza el martirio de Mirio. Ya que él no puede hacer más que gritar. Y el mismo Tomura le dice que realmente no significa una amenaza para él y simplemente lo ignora. Lo cual, obviamente, hace que Mirio se sienta aún más frustrado. Y la verdad es que hasta a mí me duele que le haya dicho eso. Pero en cierta manera es verdad. Pues sí. Y ahora bien, es así como Shigaraki sigue haciendo de las suyas. Ya que ahora va con Best Jeans. El cual intenta atraparlo en una prisión de hilos, pero tampoco sirve para nada y la deshace rápidamente. Por otra parte, mientras está pasando todo esto, Neji-Rei y Tamaki también intentan entrar en la batalla. Pero son rápidamente dañados por Tomura. Lo cual, obviamente, hace desesperar a Mirio. El cual no tiene idea de qué es lo que debe de hacer. Y simplemente comienza a ver que todo está perdido. Y sí, la verdad es que en ese momento Shigaraki se puso en modo destructor. Ya quiso dejar de perder el tiempo y empezó. O sea, el meme ese de pum, pum, pum a todos. Exacto, le queda perfecto. Empezó, no, smash, smash, smash. Y pues ya valieron todo el equipo de héroes. Cayó, no sé, medio capítulo. Y F por todos. Bueno, Mirio, que es prácticamente intocable. Pues sigue ahí, pero no puede hacer nada, ¿no? Exacto. De hecho, algo que me parece muy interesante es que, obviamente, ves, Jin se encontraba cerca de Bakugo. Y Shigaraki le menciona que deje de intentar arreglar lo que está roto. Y yo, qué buen chiste. Bueno, la verdad es que este capítulo me hizo olvidar un poco el coraje que tenía desde antes. Este capítulo está espectacular. Bueno, ahorita hablaremos de otra situación que podrían llamar guionazo. Pero vamos a ver, ahorita a ver. No es guionazo, chicos. Y bueno, obviamente, las cosas son terribles para Mirio. Tanto que comienza a recordar las últimas palabras de Zirnai. Ay, y lo que le había prometido. Es decir, que este se iba a convertir en un gran héroe. Pero dice, realmente, ese es el futuro que me aguardaba. O sea, ser un inútil en esta que es la batalla más importante de la historia. Doloroso para Mirio, ¿eh? O sea, el Emilio está sufriendo en este punto sin saber qué es lo que realmente podría ser. O sea, es que realmente nos está diciendo que hasta duda de las palabras de Zirnai. Es decir, a lo mejor y hasta piensa que le mintió y simplemente le dijo que iba a ser un gran héroe para hacerlo sentir bien. Porque obviamente el papel que está tomando en este punto no es el de un gran héroe. Pero claro, todavía falta. Pero bueno, afortunadamente o desafortunadamente, en ese momento Mandalay dice que ha llegado una transmisión misteriosa. Y simplemente pide que abran la barrera de esta fortaleza flotante. Además de que deben resistir dos segundos más. Obviamente Mirio se percata de que no pueden resistir ni eso. Porque pues ya no hay nadie que pueda pararlo. Y Mirio es prácticamente inútil frente a Shigaraki. Y es aquí donde comienza a pensar de qué forma podría salvar el día. Y obviamente todos podemos creer, no, se viene el power-up de Mirio. No, uno de los power-ups más increíbles. Pero bueno, lo que hace Mirio es recordar las palabras de Zirnai Ai. En donde le dice, un mundo sin sonrisas de humor no tiene un futuro brillante. Y bueno, la idea y el movimiento final de Mirio es mostrarle el trasero a Shigaraki. Y decirle, el melocotón está maduro. Es definitivo, esto sí es cine. A ver, mira, entiendo la situación. No puedo ni decir la escena ni describirla sin reírme. O sea, entiendo que Shigaraki se haya distraído con esto. Es el recurso de guardianes de la galaxia. Ya hemos visto que los grandes héroes utilizan esto, ¿no? Star-Lord en su momento para detener a uno de los más grandes villanos hizo un baile, ¿no? Entonces Mirio siguió más o menos la situación y le enseñó el trasero a Shigaraki. Andamos algo inesperado, ¿no? Y bueno, con esto básicamente hace ganar esos dos segundos que hacían falta. A ver. Madre mía, Horikoshi. No, pero miren, en este punto esto es menos guionazo que lo que vimos anteriormente. Voy a explicar por qué. Bueno, obviamente este es un momento de absoluta seriedad. Y podrías decir, no, ¿cómo un villano se va a distraer porque le enseñas el trasero? Qué poca seriedad. Y podría ser si fuera All for One. Pero este es Shigarafo. Y voy a decir algo que importa a nivel general en la historia y que nos ayudaría a pensar que esto iba a funcionar. Y esto es que Shigaraki ya le había mostrado a Mirio anteriormente señales de un comportamiento infantil. Sabemos que hay una parte dentro de Shigarafo que es Tenko Shimura que todavía no se une al resto. Y que se comporta de esta manera. Es decir, como un niño. Y de hecho, justamente las palabras de Mirio anteriormente de que no tenía amigos fue lo que más le pegó a Shigarafo. Y él se dio cuenta. O sea, Shigaraki está siendo afectado en este punto. Y Mirio lo sabía. Creo que esa escena no se puso por cualquier cosa. Justamente fue Mirio el que se lo dijo. Y Mirio es el que se da cuenta de este comportamiento infantil. O sea, lo que lo hace enojar es que le digan que no tiene amigos. Exacto. Este fue el punto clave a mi parecer de lo que Mirio hace en este punto. Podría parecer ridículo, pero creo que tiene mucho más lógica que todo lo que vimos antes. O sea, se dan cuenta. Esto sí está justificado. Exacto. Exacto. O sea, Tenko Shimura una vez más, a mi parecer, es el que entra ahí para distraer a todo Shigarafo. Porque que le enseñes el trasero a un niño le da risa. Y bueno, hasta a mí me dio risa. Y el trasero de Mirio, que ahora va a ser el trasero de Japón, ¿no? Claro. O sea, este trasero, bueno, a algunos les dará risa y a otros otra cosa. No sé, a cada quien, ¿verdad? Pero bueno. Pero bueno, la verdad es que en parte me gusta. Sí me habría gustado algo más épico por parte de Mirio. No lo voy a negar. O sea, creo que sacarse un power up aquí sí. Obviamente relacionado con el Quirk de Mirio. Para detener a Shigaraki me habría gustado más. No sé, alguna bonificación buena para su Quirk y que de esta manera pudiera enfrentar o nerfear a Shigaraki o detenerlo, ¿no? Claro. De hecho, una cosa que a mí se me ha ocurrido es que tal vez un power up que podría ser hasta lógico para Mirio. Es que de alguna forma pueda volver intangibles a otras personas mientras las toca. Con esto pudo haber ayudado a sus compañeros. Porque sabemos que no podía hacer nada para detener a Shigaraki mientras simplemente golpeaba a todos sus compañeros. Y esto podría ser una muy buena forma de ayudar. Claramente podría tener algunas debilidades como el hecho de que tal vez las demás personas no puedan controlar su estado intangible. Ya que en primer lugar sabemos que es algo bastante difícil de controlar y a Mirio le costó mucho. Lo cual podría ayudar a que a pesar de ser los intangibles realmente los demás no se pudieran mover al estar con esta cualidad. Y no sé, creo que sería un power up bastante bueno si es que se lo dan. Aunque no lo veo tan probable ya, pero bueno, me hubiera gustado. Y bueno, la participación de Mirio fue decente. Yo creo que obviamente Mirio va a seguir apoyando en lo que pueda a lo largo del combate. No sé si este será su momento cúspide. Espero que no, espero que le den algo más épico. Pero aún así yo veo bastante justificado lo que ocurrió aquí. Pero bueno, ahora sí vamos con la mejor parte del episodio. Ya que ese mensaje misterioso fue enviado por el mismísimo Deku. Ya por fin Deku llegó al campo de batalla, madre mía. Y bueno, la verdad es que fue bastante épico, debo reconocerlo. El mensaje, esperen dos segundos, abren las compuertas, llega Deku. De hecho, llega en los jets de Star and Stripes. Al parecer aquellos puntos que Deku vio a lo lejos eran estos jets. Que vinieron a ayudar de alguna manera. La pregunta es, ¿habrán venido con héroes del extranjero? Yo creo que sí, yo creo que sí pueden llegar los héroes del extranjero, Koishi entre ellos. Pero no sé si vayan a llegar a este punto. Probablemente se esparcieron para llevar refuerzos a todos los campos de batalla. Pero bueno, Deku finalmente llega, se impulsa con látigo negro. Y se lanza contra Shigaraki dándole un smash. Y bueno, comienza el duelo de titanes. Sabemos que Shigaraki es uno de los seres más rotos que hay. Deku tiene las cosas súper complicadas. Aunque bueno, por lo menos se nos dijo que Shigaraki ya almacenó muchísimo daño. De hecho, por eso se hace la armadura. Porque su cuerpo ya empezaba a recibir daño y no podía recuperarse de eso. Hay que recordar que Shigaraki no tiene su regeneración ahorita. Entonces, Shigaraki ya empezaba a estar dañado. Y creo que Deku podría aprovechar todo eso. Ahora, Deku debe estar furioso. Imagínate cuando Deku se dé cuenta de todo el campo de batalla. O sea, da a ver que todos están en el suelo. Yo supongo que Mirio, posiblemente en este punto, su tarea va a ser llevarse a todos, ¿no? Ya. Sí. Para dejarle el camino libre a Deku para enfrentar a Shigaraki. Y como dije, contra Deku la forma gigante no va a funcionar muy bien. Porque los smashazos, o sea, lo van a reventar. Shigaraki creo que tiene que pelear en su forma pequeña. Creo que sería lo más óptimo para él. Y vamos a ver. Porque también ya Shigaraki, supuestamente, con la fuerza de All Might, creo que no es suficiente para Deku. Porque Deku es mucho más fuerte de All Might. Porque Deku es mucho más fuerte que All Might. Si utiliza el Falling, con detección de peligro, va a reventar a Shigaraki. En este punto, sí. Con Quirks, Shigaraki es casi invencible. Pero sin Quirks, yo creo que Deku puede. O sea, siempre decían, no, ¿cómo lo va a derrotar? Yo creo que Deku puede, sobre todo por eso. Porque lo dejan sin Quirks. Ya después de Shigaraki se libera de alguna manera. Ahí se complica la situación. Ajá, porque se regenera y ya vale todo, ¿no? Sí. Pero bueno, la verdad es que me ha gustado mucho la entrada de Deku. Lo de Mirio, no sé, va a dividir opiniones. A mí me gustó en parte, pero me gustaría que todavía hiciera algo más. O sea. Algo que fuera más serio, ¿no? Ajá. Que no se tomara como a risa tanto lo que hace. Sino que fuera más épico. Exacto, exacto. Aún así, bueno, buena participación. Al final hizo lo que pudo. Y te digo que creo que tiene un poco de lógica. Lo que se mostró con respecto a lo que Mirio sabía sobre Shigaraki. Y bueno, de esta manera terminamos el capítulo. Obviamente mañana sale el capítulo completo. Para que lo analicemos de mejor manera. Pero bueno, los spoilers han terminado. Así que espero que les haya gustado mucho este video. No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Además de dejarnos en los comentarios cuál fue su momento o parte favorita de estos spoilers. Y ahora sí, sin nada más por añadir. Bye, bye. Adiós.